Hay verdades tan dolorosas que muchos prefieren vivir con la mentira. A mediados del 2015, gracias a los reportajes de Seymour Hersh, premio Pulitzer, sabemos que Osama Bin Laden vive cómodamente en las Bahamas a cuerpo de rey, y protegido por los mismos que lo culparon, persiguieron, fingieron su muerte y encubren su desaparición. De igual forma, hoy, aunque no es nada que no pudiéramos imaginar, conociendo la doble moral y el amor por los embustes por parte de los gringos, sabemos que Estados Unidos, en su desesperado intento por derrocar a Al-Assad en Siria, entregó abrumadoras cantidades de armas y equipo a cualquiera que dijera estar en contra del presidente sirio. Pero Seymour Hersh nos revela cómo, ahora Washington, le da la espalda a esos terroristas moderados y radicales que armó. ¡Irha approved! ¡Adiós! ¡Señour Hersh! Gracias por ver el video.